Hey que transa locos de la otra cuadra aquí con el bato locos maestruéndoles otro video de metro Esta leyenda esta madre wey, osea esta vaina, cuantos capítulos son, por lo que vamos a hacer el capítulo 7 que es el ultimo Es el que dura menos, asi que esta madre va a ser el capítulo final, me vale madres es una hora y media O pinches tres horas, pero me voy a aventar wey, a la bestia, me vale un chorizo wey Asi que apenas vamos a iniciar esta vaina, hazla todo bonito, todo chulo, asi como debe ser Ham, Timon, ya saben ya no tenia iniciadito y todo lo mas, prendi la maldita capítulo, osea antes de Entrarme dentro y lo compro y todo, pues en el celular estaba viendo cuantos capítulos son y todo ese show Y pues, ya estamos en el ultimo El señor y yo abandonamos el tren, y subimos por el túnel hasta el teatro coronet Estabamos cerca de la torre Ostanquino En las calles heladas nos unimos al resto de los comandos en la cerrado batalla que dio comienzo a mi historia Ok, asi comienza este capitulo Y vamos a darle con todo señor, vamos a darle con todo, vamos a darle con todo Si se puede, si se puede Ok, que pedo Ah, es como estamos en el inicio Si es cierto Me alegro de verlo coronel El pedo puto Ha oido ese? Escuche Que demonios es? ¿No era el que venian las criaturas de nuevo? Si verdad? Si verdad? Creo que si Ahora si estamos todos listos Tenemos balas Mantened la calma Creo que si tenemos balas Que su madre Vamos con todo Vamos con todo Vamonos con todo Uy no 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 Sonos buenos Sonos buenos Sonos buenos Sonos buenos Aguanteme vara Aguanteme vara Aguanteme vara Yo le aguanto vara, otro me aguanto vara tambien Alá, es un chorro contra 6 batuda, neta A ver si esta pasa de lanza Eltale, 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 Eltale No! Mori No he resistido que había muerto No he resistido que había muerto Ay, en vez de lo tumban no? Ay cabrón se llevó uno Venga su Venga su Marteo, estas bien? La horda se dispersa Esta es nuestra unica oportunidad de llegar a la torre Vámonos we Lo quiero we Suficientes balas, si no suficientes balas señores Venga su, venga su, venga su, venga su, venga su, tranquilos, tranquilos No se malboroten, no se malboroten Ok, ok, ok Saca las balas, saca las balas, saca las putas, saca las Ay no, 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 no mames, no Mames No, 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 no Ay, ya no va a ser pendejada, no va a ser pendejada Ahora, ahora, tú metelo, tú metelo, tú ya se que puedes A ver si le mal verías cabrón Ah, vamos Vamos pues Ahí esta Vamos a cargar Listo Hasta que se acerque el prager Para que le haga mas daño Aunque dudo que cercanos o no Les haga mas daño, siento sincero Después si te di we Me encantó un Gertracho completo Vale, vamos, vamos Vámonos pues Me arroba el inter Creo que tengo que cambiar el filtro Okey, más filtros tenemos ¿Habbar el trinco? Sire Artyom, aquí Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué pasa? Pues, ya tengo aparentece Hace estado con el trinco Ya casi estamos Casi Es una buena historia que contar Ok, más filtro tenemos Vamos a darle con todo No tengo balas de nuevo, en serio No puede ser, no puede ser No puede ser Necesito calcular más los tiros Ok, ok, ok Ok, las balas, saquen las balas, saquen las putas, saquen todo Ay, por aquí no entro ¿Hay balas? Ah, sí, hay balas, genial Ahí voy a ayudarte, ahí voy, ayudarte Ahí voy, ahí voy, ahí voy Aguanta, 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 carnal, carnal, carnal Voy a levantar Más balas que ni... Vale, vamos, vamos, vamos ¡Córrele, güey! No, no tengo el cuchillo No, no tengo modo táctico Vamos, buscamos cómo llegar hasta arriba Por aquí Activa la luz Bueno, avánzale, güey Ah, ok Sí, un camino está arriba Tú siempre activista, mira Es más fácil decirlo que hacerlo Vale, tengo una idea Que no me hace moverme Subámonos al techo del ascensor Vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso Bueno, dispara Ah, cabrón Salíste del ejército de 100 Será divertido Jaja Sete del ejército de 100 Será divertido de 100 Jaja Que mamón ¿Qué pasa? Ay, no volada la bestia No pa' creer ¿Estás bien, acción? ¡Fantástico! ¡Bullman responde! Estamos en la torre El objetivo está cubierto de nubes altas Vamos más arriba, cambio De acuerdo, Atiopa Ahora tenemos que dar como suberte ahí arriba ¡Demonios! ¡Escóndate! Mítale ¿Qué está? ¿Estás por aquí? ¡Ahorita cambia el filtro! ¡Ahorita cambia el filtro! ¡Ay, güey! Que sí ¡Ahorita cambia el filtro! ¡Ay, no! Bueno, bueno, vamos a darle Me olvidé cambiar lo táctico Pero pues... Y brinco Ahí está Ahí está Ahora... Las escaleras de acá ¡Corre! ¡Sube! Ahí está ¡Muyere, Nexo! ¡Responde, Ulman! ¡Responde, Ulman! ¡Lo llamamos de repeler a unos demonios! ¡Seguimos subiendo! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! 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 ¡Dispara! ¡Ación, dispara! ¡Ación, Miller! ¡Responde! ¡Dispara! ¡Responde, Ulman! ¡Responde, Ulman! ¡Me han herido! ¡Me han herido! ¡Arto con Artyom! ¡Cambio! 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 ¡Recibido, Coronel! ¡Cambio! ¡El láser no nos servirá de nada aquí arriba, Artyom! ¡Las nubes son demasiado densas! ¡Tienes que subir tan alto como puedas! ¡Y configurar el sistema de guiado! ¡Muere! ¡Muere, chaval! ¡Ahora todo depende de ti! ¡No hagas el filtro, maldita sea! ¿Donde? ¡Hacia donde? ¡Ah, ok, sí! ¡Corre! Ahora si esto si es contratiempo! ¡A ver! ¿Es por aquí? ¡Ah, que es por las escaleras entonces! eso es madre ay cabrón, cabrón, piquele a volar ay no mames para que te subes va a estar de la chingada vaya vaya aquí es, aquí es filtros, filtros, gracias, gracias filtros a huevos tengo dos minutos para hacer esto debido a muerte el chile no, tu estas alla wey no es pendeja vale cabrón para donde chingada, para acá a ver tiene, espera ok para acá era un esqueleto con esto es que esta confuso esta confuso siendo sincero tiene que por aquí a ver si lo alcanzo a lograr su madre es que esta como que pedo que pedo esta 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 mal configurado pero pues bueno may cabrón si se puede si se puede si se puede si se puede ahi esta 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 con la nieve es un chingo ok ok mmmm gaso madre ni sepa donde ok creo que es por acá vamos vamos ay idiota ay no que fue eso que fue eso que demonios fue eso no 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 eso es una tontada bueno vamos a darle a ver puedo escogerle aquí jaja ahi esta venga su madre destruila ay que pedo puto a ver a ver ajaaa es aquí y yo no tengo filtro ay cabrón ay cabrón Arción, la señal es perfecta. Aguanta un minuto más y acabaremos con ellos. Te defendremos. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó madre? Lo destruiremos. Ah, cabrón. Ah, chinga. Minecraft, Minecraft, Minecraft. No, ni merdas. No hay nada. WTF. Por acá. Quiero hablar nada, me voy a morir. No, mierda. No mames. Te defendré. Qué pedo. ¿Dónde estoy? Ahí WTF. Corre. Subete a mi No, 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 pura verga No, 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 vámonos de aquí Ay, estoy comiendo en círculo, ¿no? No lo pasé como 40 veces Ay, en serio Venga a su madre Corre ¿A dónde? No podemos transmitirlo Pero qué padeza, Arteon Qué poco lavo Me cuatrimpiamos, chine Ay, cabrón ¿Cuánto hay? Ah, ok, ok Bicho parkour Vámonos Venga a su madre Esto es del diablo Esto es del diablo La neta No sé si por aquí Venga a su madre Seguiré derecho Seguiré derecho No, no Tancelos por aquí Venga a su madre De huevo A ver, corre Ay, cabrón Allá está el mono Ah, pues no asusten Si voy a brincar o no Ah, pues Ay, qué pedo Si es hostil La matáis Va en punto, cabrón Aquí te voy a cargar La verga, morro Voy a estarme chingando Y cagándome el palo Como si fuera Voldemort O sea, cabrón, culero De los huevos De los huevos Al final En caso Proceso de determinación De objetivo completado Artyom Los misiles ya están en vuelo Voy a llevar los misiles ¡Vamos! Wow. Para proteger a mi familia y a mis amigos, para proteger el metro, mi hogar, habíamos ganado. Sin embargo, aún hoy me pregunto, cuando encineramos a los oscuros eliminándonos de la fab de la tierra, ¿perdimos algo también? Bueno, nada más porque en una cierta parte supuestamente eliminaron a los oscuros, o sea, nada más que Enros está infectado. O sea, ¿qué pedo? No, 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 no es pendejada, está chilo, está chilo en la historia, la verdad, está chilo. Tiene otro continuo escena de esta madre, no es de la escena ni nada, pero me daría hueva subirlo también, la verdad. Algún día se lo subo, algún día, pero no pronto, siendo sincero, no pronto. Pero bueno, esto fue todo, señores. No sé, como metro, leo como, ¿qué? ¿Casi medio año? Sí, casi medio año. La gente, la puta serie. Bueno, sí, la puta historia, mejor dicho. Ya fue la otra, me había visto que son como que más... Estil streaming, o sea, que duré como una hora, dos horas. Aquí no se alargue tantos, pues, que es como 10 minutos, sino que pues... O sea, se va a jugar una vez, que agarre como un cuarto de la historia, el otro cuarto, así para terminarlo más rápido, ¿no? Pero del otro metro, creo que lo voy a dejar después, no tan pronto. Y bueno, esto ha sido todo, señores, del metro 2033. De la cama por fin, a la bestia. Ya, aunque no sé qué subir los fines de semana, ahora está esta vez. A ver, pronto les traerá algo, o sea... Pueden que les traiga a otros juegos que no los he traído como el Battlefield Falloon, la verdad. Aunque el Fallo, la neta, se me está dando un chingo de hueva, güey. La neta, te me da un chingo de hueva. No creo subirles así todo lo que hay haciendo, pero sí les estaré subiendo lo que son como que en partes, pues. La verdad, les estaré subiendo en partes. Y por el Battlefield, pues, ay... Cuando vengan, ahora sí. A ver, señoras, así ha sido todo por mí. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en los próximos videos. Al ratón. Por cierto, les dejaré los créditos por si quieren, pues, verlos. A ver, ustedes se pueden salir, claro. Al ratón. Por cierto, les dejaré los créditos por si quieren, pues, verlos. A ver, ustedes se pueden salir. 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 A ver, ustedes se pueden salir.